De tal forma que lo lancemos a la pared y que rápidamente el siguiente le dé toque el dedo sin que se caiga el balón y haciéndolo rápido. Tú te vas hacia la izquierda, tú te vas hacia la izquierda, vosotros, tú te vas hacia la derecha y vos hacia la derecha. O sea, en esta final, para realimentar la fila y que siga corriendo todo el rato, os ponía a la derecha. Este juego es una de las opciones, como he llamado yo a este juego, que sigue la buena rueda. ¿Vale? ¿Lo había entendido? Hacia la izquierda. ¿Vale? Y estar atentos, estar atentos y el balón hacia arriba, solo toque el dedo. ¿Vale? Y como si el que viniera detrás fuera amigo vuestro, para que le diera un toque de balón. Venga, vamos rápido. Toque de dedo, toque de dedo. Ni se callen, ni se callen. Toque de dedo, toque de dedo. Venga, vamos, más rápido. Y, vengo, toque de dedo, toque de dedo. Toque de dedo. No se salta ninguno. No se salta ninguno. No se salta ninguno. ¡Venga, eh! ¡Saca bien! ¡Ahí, ahora es! ¡Ahí! ¡Alejandro! ¡Qué toque de dedo, eh! ¡Qué toque de dedo! ¡Mirad! Esta organización creo que es una organización muy buena porque no sé cómo habla pañacis para sobornar a los profesores de voleibol de primero porque realmente es un asco cómo le dais, ¿eh? Pero vaya, no podéis darle peor. ¡Eh! No podéis darle peor. ¿Quién aprobó? ¿Alejandro aprobó todo peor? ¡No! ¡Vamos a abrir la canasta, estos dos grupos aquí en la canasta! ¡Vamos a abrir la canasta! ¡Vamos a abrir la canasta! ¡Todo, todo! ¡Gracias! ¡Gracias! Básicamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las mismas filas que estábamos, los unos hacemos aquí y solos. Y otras aquí. Y hacemos lo mismo. Pero ahora, el objetivo cambia. No solo va a ser trabajar desplazamientos, sino también salto. Intentando realizar el toque de dedo en salto. Y cuando más os peguéis a mi detrás, mejor porque estáis dando el toque de dedo al tamaño de dedo. En el aire bajo el��, en el aire bajo el aire. Cuando calientan... ¡Gracias! ¡Curricion! En el aire bajo el aire, es lo que quiero que haga. ¡Vamos! 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 No me van a alimentar nada. No me van a alimentar nada. Esa es la idea en el último golpe de combate. Pero bueno, me lo hago. ¡Ahhh! ¡Exacto! ¿Vale? 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 Ahí. ¿Vale? Si va a ir a este tiempo, que alimentáis nada. ¿Vale? ¿Vale? Vosotros dos pilas, una a cada lado. Vosotros me alimentáis la pila, y vosotros a la derecha. ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí! 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 Lo sé, lo sé. 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 Lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé, 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 lo sé. 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 ¡Venga, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos! El grupo que abre en el periodo va a estar en el periodo. ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Segui, seguí! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! Aquí lo han hecho uno, venga, vamos, vosotros podéis, venga, intentadlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuevo! ¡Muy bien! Es que no lo intentáis, es que lo bueno trae. ¿O tú? ¡Venga, vamos, vamos! Esto son cuatro, ¿eh? Y si. Venga. ¡Mu Perdón! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, van, van! ¡Venga! ¡Ay! ¡No pasa de la vez! ¡Venga, Raúl! ¡No! No. ¡Sacen lo de acá! ¡Eh! ¡Que no pueda haber nadie de nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que no pueda haber nadie de nada! ¡Bernas! ¡Recozamos! ¡Venos! 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 ¡Ven! ¡Voy! ¡Ambra la Sánchez! ¡Vamos! 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 ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Adelante! 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 ¡Venga! ¡Es la última vez! ¡Cuando aparezco con 25 partidas! ¡Cuando aparezco con 25 partidas! ¡Vamos! ¡Volver aquí! ¡Volver aquí! ¡Volver aquí! ¡Venga vamos! ¡Sentaros! Que ya acabamos conmigo en otros minutos Nos vamos a dejar el balonario ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes colocarlo? ¿Colocarlo?